Te extrañaré Cuando el sol no me den la cara al despertar Cuando la almohada me pregunte dónde estás Cuando la soledad se apodere de mi vida Te extrañaré Con el más profundo olvido de quién soy yo Después de que dijiste adiós Te extrañaré Te extrañaré Cuando la sombrisa de un niño Me enseñe que tengo que soportar Cuando la vida da de un anciano Sin mencionar una palabra me enseñe la verdad Te extrañaré Te olvidaré Cuando todo pase Cuando ya no exista nada Cuando me sienta perdida Cuando llegue la muerte Te extrañaré Te extrañaré Te olvidaré Cuando la flor deje caer cada pétalo Cuando el mar no tenga más olas que reventar Cuando el pájaro ya no pueda volar Cuando la soledad Cuando la sombrisa de un niño Me enseñe que tengo que soportar Cuando la vida da de un anciano Sin mencionar una palabra me enseñe la verdad Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Cuando la sombrisa de un niño Me enseñe que tengo que soportar Cuando la vida da de un anciano Sin mencionar una palabra me enseñe la verdad Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Con el más profundo olvido de quien soy yo Después de que dijiste adiós Te extrañaré Te extrañaré Pasarán tal vez Unos cincuenta años Después De mi primer amor Pasarán quizás Muchas bocas por mi boca Después de mi primer amor Pero nada será Igual que mi primer amor Nada podrá separarme de ti Por eso Por eso En nombre de mi primer amor En nombre de mi primer amor En un futuro Volveremos Volveremos A estar juntos En nombre de mi primer amor Y en nombre de mi primer amor Por eso Y en nombre de mi primer amor Y en nombre de mi primer amor Y en nombre de mi primer amor La luz que me dabas No la echaba de ver La mirada de mi primer amor La mirada que hablaba No la podía entender La gloria de tu ser No la supe comprender Hasta que lo pierdes Hasta que lo pierdes Hasta que lo pierdes Hasta que lo pierdes Te das cuenta cuánto vale Te das cuenta que es Lo más importante Saber que no te puedo recuperar Por no saber valorar Y es que por un momento Te confías Y crees que lo tienes todo Y no Y no lo cuidas Hasta que lo pierdes Aquellos consejos Ocultos En mi mente No poner atención A lo que Decía Enseñarme a querer Y no querer Aprender No tengo más nada Que perder Pues nada Tienes el valor De lo que ya Perdí Hasta que lo pierdes Hasta que lo pierdes En el futuro Volveremos Volveremos A estar juntos A estar juntos En nombre del ayer Lo juro por Dios Te volveré a querer Te volveré a querer En nombre del ayer No tener más nada No tener más nada No tener más nada Gracias por ver el video.